¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien Bienvenidos a otro vídeo con nosotros ¡Ah mira, para eso porfa! Que mira, estaba riendo Antes no había rido porque estaban los niños aquí en el medio Y como recojo por la noche entonces todavía estaba limpio Hasta ahora que ya han comido a Mirianas Han desayunado aquí entonces estaba un poquito sucio el suelo Y en las habitaciones tampoco las había recogido Sí, me acaba de traer mi marido una compra Amira salió con él a la compra nada más A la frutería solo Y ahora pues han salido a Mirianas Por eso ya nos hemos levantado a recoger un poquito la casa Ya que he estado un poquito despejada Cierranme la puerta también Las que están barriendo afuera están haciendo mucho ruido Están limpiando con agua las calles Estos días están desinfectando más ¿Qué tal Amira hoy? Ya estamos en la recta final, Amira ya no queda nada Aunque Amira unos días no ha hecho ramadán porque dice que se sentía mal Que le dolía un poquito la tripa Y quería un poquito de descanso Sí, entonces al principio dejó que quería hacer todo ramadán todo el mes Y luego ya estos días cuando fue el viernes No, el sábado Sí, no lo ha hecho el sábado este pasado Y luego el domingo pasado Sí, bueno, es que dos días no lo ha hecho Bueno, tampoco son muchos Yo los niños los dejo cuando ellos quieren, ¿vale? Y Amira igual Siempre empieza a cada sol Y dice levantarme a sol para comer Para hacer ramadán Y luego ya llega mediodía Y ya empieza a comer Por eso yo los dejo a ellos Que elijan si quieren hacerlo o no Voy a grabar lo que vamos a comer hoy Os intentaré grabar todo lo que vaya preparando Lo que sé que voy a preparar ahora Es una rica abstela Que me apetece desde que ha empezado ramadán Que no es un plato que preparo todos los días O sea, muy a menudo Es un plato que preparo muy de vez en cuando Más bien cuando a lo mejor tengo invitados Que somos así muchos para comerlo Porque a los niños no les gusta Entonces lo suelo comer yo, mi marido nada más Y es un plato un poquito elaborado Más cuando lo formas y todo eso Bueno, luego os grabaré mi manera de hacerlo Es una abstela dulce de pollo Bueno, hoy sé que tengo que hacer sopa Porque no tengo Y luego para tomar con té Y no lo sé todavía lo que voy a hacer Si me da tiempo voy a hacer en Simmen Si no haré otra cosa que se hace así más rápido Y nada, no me voy a liar más Porque este vídeo de hoy otra vez Seguro que va a salir muy largo Y no me gustan nada los vídeos largos Porque me cuesta horrores editarlos Por eso estos días no os estoy grabando nada Y luego si grabo algo Pues tardo en editar como este vídeo Bueno, este vídeo de hoy lunes A ver si os lo subo mañana martes O miércoles como mucho Porque no me gusta tardar mucho luego en subir los vídeos Y nada, que estamos en la recta final de Ramadán Subhanallah Los días en Ramadán de verdad que pasan volando Decirme eso para vosotros también Yo creo que es para todo el mundo así No sé, pasan Faltan ya unos 10 días Nada más Así que ahora ya la semana que viene Vamos a preparar algunos dulces No sé todavía lo que voy a preparar Sí, voy a preparar algo, ¿no? Y eso, si preparo algo Claro que os lo voy a compartir Y nada, espero que aprovechéis al máximo Estos últimos días Que son muy importantes Bueno, este año como digo es diferente Las mezquitas están cerradas No vamos a poder ir a rizar La noche está el 27 a la mezquita Pero bueno, que... Eso como os dije Voy a terminar de limpiar la casa Me falta también por limpiar el baño Amira va a aspirar Fregar, no voy a fregar ahora Hasta después de esto Porque estos días así lo estoy haciendo Y eso porque luego se ensucia mucho Cuando comemos y tal Y eso luego sobre las 5 Ya nos vamos a la cocina en charla Como veis tengo aquí cebolla Bueno, os voy a empezar aquí por la cebolla Bueno, tengo el pollo ahí Tengo un kilo y cuarto de cebolla Vamos a poner mitad cebolla Y mitad igual de pollo Tengo un kilo y cuarto de cebolla Que son 6 Tengo aquí un kilo y cuarto también de pollo Que lo he dejado aquí ya escurriendo Ya lo he lavado bien con limón Tengo medio pollo Y luego añade unas 4 horitas Porque no tengo un pollo entero Si tienes un pollo entero Pues hacerlo entero, ¿vale? Más o menos de un kilo y cuarto Tengo aquí una cuchara de mantequilla Si tenéis smen Pues le ponéis smen Si no tenéis Pues hacer mantequilla Luego tengo aquí un poco de perejil Lo he lavado también aquí Un ramillete así un poco grande Nada, vamos a añadirle la mitad ahora Y la mitad luego Y tengo aquí pues azafrán en rama Si no tenéis Pues no se lo echéis también Pero si tenéis echárselo mejor Porque le da sabor y color también Y nada, el resto de las especias Ahora os lo voy a enseñar Como veis tengo aquí esta olla grande Voy a utilizar esta Si queréis lo podéis hacer en hoy express Pero a ver me gusta utilizar mejor esta Además el pollo se hace muy rápido Bueno, vamos a empezar ahora por la cebolla Vamos a cortar la cebolla Vamos a llorar un poco Nadie mía ¿Quién llora cuando corta la cebolla? Yo creo que todo el mundo Yo de verdad que lo paso muy mal Cortando la cebolla Pero bueno Ya tenemos aquí la olla Como veis Bastante cebolla Pero lo voy a encender Vamos a añadir aceite de oliva Voy a añadir Tres cucharas de aceite de oliva De estas O grandes Ya está Pues ahora vamos a poner nuestro pollo por encima Vamos a añadir la mantequilla Y la mitad de perejil que he cortado Le vamos a echar mitad ahora Y mitad luego Al final Cuando saquemos el pollo Cuando nos quede esa salsa de cebolla Es ahí donde lo vamos a añadir La otra mitad Vamos a añadir primero sal Yo la mantequilla que utilice sin sal Entonces si tiene sal Vamos a echarle un poquito menos Y luego pues un poco de Azafrán Este rano Bueno Yo se lo voy a echar todo Porque hay muy poquito Me queda aquí Luego Jengibre Una cucharita Un poquito más De una cucharita ¿Vale? Media cucharita de pimienta negra Una pizca de canela Más o menos También media cucharita Y cúrcuma También Una cucharita llena Ahí lo tengo aquí Que traer Como veis Pues una cucharita llena También Ya está Esto es todo Ahora lo vamos a mezclar todo Y vamos a dejar ahora El fuego bajo Se tiene que hacer A fuego bajo Este Así Para que se haga tranquilamente Y no le vamos a añadir Nada de agua La cebolla suelta mucha agua La carne también Entonces no lo vamos a añadir nada Ahora le voy a tapar Y lo dejamos haciendo Tranquilamente Ya está Vamos y dejamos el fuego bajo Como os dije Vale Vamos a preparar ahora Una sopa de verduras Y lentejas Como veis He cortado aquí Una cebolla roja Pero bueno Podéis utilizar cebolla blanca No pasa nada Es igual A mi me ha gustado utilizar esta Y tengo aquí cortado Dos zanahorias Una patata así Un poco grande Y un trozo de pimiento rojo Dulce Nada de lo añadimos Con esta cebolla Y si le añadí aceite de oliva Pero muy poquito Porque luego vamos a hacer Como una salsa Con un poco de mantequilla Entonces Media cuchara Le echado de esto solo Media cuchara De aceite de oliva Y nada Ahora vamos a sofreír Un poquito esto Y añadimos La taza Tengo aquí Bueno no es llena Es media taza De lentejas rojas Vale Como veis Espera que está seco Nada pues eso Remover Ahora Estoy hirviendo agua Les lo voy a añadir Más o menos Un litro de agua Como veis Voy a hacer poca cantidad No voy a hacer mucho Más o menos Para unos tres días Ya que Como os dije Ya solamente La comemos dos personas Entonces eso Luego Las especias Y todo lo que falta Os lo voy a compartir luego Porque es hasta el final Hasta que trituremos esto Voy a añadir agua Y la voy a cerrar No le voy a añadir nada más Vale ya le voy a añadir agua Como os dije Tengo aquí Tengo aquí Un litro de agua Luego si veo que le hace falta Ya le echaré un poco más La receta que vi Como os digo No llevaba pimiento Este Vale Pero llevaba pimiento Concentrado De este que es como Como tomate concentrado Yo sé que le voy a echar Luego tomate concentrado Pero el pimiento Así en crema Concentrado No sé como se llama Bueno Que es una crema así De pimiento dulce No lo tengo Entonces por eso Le he echado Este trozo de pimiento rojo Para que se sustituya A ese pimiento Y ya está Como os dije Pues ahora vamos a cerrar Y los demás ingredientes Lo vamos a añadir luego Y nuestro pollo Como veis Soltado Muchísima agua Nada No lo voy a tocar Ni nada Lo voy a dejar así Como veis Pues suelta mucha agua Aunque no le añadimos agua Ni nada Nada Todavía le falta un poco Así que lo dejamos Haciendo Ahora voy a hacer Una hercha También para tomarla Luego con té Bueno No tengo simola normal Entonces tengo solamente Esta de integral La voy a probar con esta Pero lo más seguro Que va a salir bien Porque ya dije con ella Va a abrir y eso Y ha salido muy bien Y eso Tengo aquí Medio vaso de aceite Estos vasos cogen 200 mililitros Vale Entonces son 100 mililitros De aceite de girasol Un vaso de leche Leche fría Es también 200 mililitros Vale Un huevo M Tamaño M Un sobre De levadura química De 8 gramos Levadura pues para repostería Vale Y un azúcar vainilla También de 8 Y aquí pues tengo Una cuchara de azúcar Una pizca de sal Y aquí pues he medido Dos vasos De estos De simola Si tenéis simola mediana La normal Pues hacéis con esa ¿Vale? Porque yo como os digo No tengo la simola normal Entonces hoy me apetece mucho El Hersha Entonces la voy a hacer con esta Y también para probar Si sale bien O si tenéis simola mediana Pues utilizar esa Como os dije Utilicé dos vasos De estos Que cogen 200 mililitros Entonces si tenéis algún vaso Medirlo con él O con un vaso Que coja 200 mililitros ¿Vale? Y ya está Pues ahora vamos a mezclar Aquí en este bol Los líquidos Y luego los secos Ahora voy a poner Un huevo Vale Vamos a poner Bueno voy a mezclar Un poquito primero Este huevo así Añadimos el aceite La leche Vamos a poner Bien Añadimos el azúcar Vainilla también Como os digo Esto añadió todo junto No hace falta Mezclar mucho Ni nada Añadimos el La simola Y el azúcar Y la sal Y también Le añado La levadura Allá por encima Como digo La leche No hace falta Mezclarla mucho Porque se mezclan Los ingredientes Bien Se integra todo Muy bien Y ya está Como veis Al principio Lo veis que es muy suelta Pero luego Se va a espesar más Esta la vamos a hacer En la sartén Vale Ya pues le tapamos Le dejamos 15-10 minutos Así más o menos Y ya está Bueno como os dije Vamos a hacer la mezcla Esta que Para Para la sopa Casi ya está hecha Así que la vamos a preparar He puesto aquí Media cuchara de mantequilla Y eso Cuando se derrita todo Le voy a añadir Los demás ingredientes Voy a añadir ahora Tomate concentrado De este Voy a añadir Una cuchara Por esta cuchara La he traído De esta pequeña Porque no me entra Este botecito Es muy pequeño Entonces vamos a añadir Dos Así Muy llenas De esta Equivale a una cuchara Grande ¿Vale? Como os digo Si tenéis Pimiento rojo De este Como este Así Se lo podéis añadir En vez del que Le he añadido yo Nada Ahora le vamos a añadir Un poquito De pimienta negra Un poquito solo Un poco de Pimentón dulce Y aquí Si tenéis Hierbabuena seca Por ejemplo Como así Como perejil Y cosas así Seco Lo podéis añadir Yo en mi caso No tengo tampoco Hierbabuena seca Así que le voy a añadir Unas ramas Así Ahí a la Ahí luego Lo voy a triturar Junto con la verdura A ver A ver A lo mejor Va a hacer El mismo efecto No lo sé Así que eso En la receta Que vi Pues eso Le echaban Hierbabuena seca Así que para la próxima Lo voy a comprar Y ya pues hoy Lo voy a hacer así Mezclamos esto todo Para poder mezclar Esto bien Voy a añadir Un poquito de caldo De aquí Como veis La verdura Ya está hecha Añadir un poquito Este caldo Así para que se mezcle bien Y se queda Como espesa La salsa Esta Ahora voy a añadir Un poquito más Ahora voy a triturar Esto Porque ya está hecho Vale Voy a añadir Un poco más Ya está Esto también Ya lo voy a apagar Voy a Añadir La hierbabuena Que os dije A la sopa Ahora lo voy a triturar Y vuelvo Como su trase Le voy a añadir Sal Se me ha olvidado Pero bueno Vale Le voy a añadir Agua Porque está Un poco espesa La sopa Como dije antes Así que le voy a añadir Un poquito Ahora más De agua Y aquí también Un poquito Sopa Sopa Y la de pollo Vale Pues ya está Ahora esto ya Lo vamos a mezclar Aquí Con la sopa Vale Pues ahora Lo vamos a remover A ver Que tal Si ya No le falta Nada de agua Voy a subir El fuego Lo vamos a dejar Cucinando un poco No le vamos a apagar Ahora Lo vamos a dejar Unos 15 minutos más Le voy a añadir Más agua Al final Me ha salido Mucho Así que en total Casi Casi unos Dos litros De agua Vale Pues ya Vamos a sacar El pollo Aquí Para luego Dismunizarlo Y eso Lo voy a sacar Ya está Hecho Como veis Está ya Hecho Bien Ahora vamos a dejar Que se espese Esta salsa Como la que hice Con vosotras La otra vez Para el pollo Espera Que se quedaba Una por aquí Una chiquitita Eso Voy a dejar Esto que se enfríe Un poco Y luego Vamos a hacer Primero esta salsa Como veis Todavía está Muy líquida Hay algunos Trazos de carne Que se han pegado Ahora lo voy a sacar Aunque bueno Si queda algo No pasa nada Luego se va a mezclar Todo junto Eso Cuando se espese Un poquito Vamos a añadir Cinco huevos Pero primero Lo voy a dejar Que se espese Un poco Le vamos a añadir También el resto De perejil Que hemos dejado Aquí Que más o menos Se ha hecho Por una hora Y diez minutos Es lo que ha durado Haciendo esto Esto lo vamos a dejar Un poquito Que se espese Un poco más Ya he reto aquí Los cinco huevos Es importante Romperlos Una taza aparte Primero Por si os cae Hay cáscara O algo Ahora voy a dejar Un poquito El fuego Alto Voy a ir removiendo Así sin parar Y ya le vamos A añadir Los huevos Así Y a remover Hasta que Se hagan Los huevos Y ya apagamos Esto ya le vamos A apagar Como veis No hace falta Que esté muy seco A mi me gusta Que esté así Un poco jugosa Porque luego Lo vamos a mezclar Con el pollo Y ya se va a secar Más Y nuestra sopa También Ya está hecha Al final Le añadí Otra cuchara De tomate Ese concentrado Porque la veía Así amarilla Entonces le añadí Una cuchara más Como la veis Nada Ahora voy a dejarla Así a fuego bajo Porque ya todavía Queda tiempo Para amarrar Así para que se quede Calentita Lo voy a dejar Así en dos Un poco O si eso Como os dije Si lo quieres dejar A fuego alto Pues cuarto de hora Y ya está Ahora ya lleva aquí Pues eso 15 minutos Así que ahora Lo voy a dejar Como os dije Por dos Así para que se quede caliente Vamos a hacer ahora Nuestra hercha Ya lleva ahí 20 minutos Ya se ha pasado Un poquito De reposar Ya está Le he untado Un poquito De mantequilla A la sartén Como veis Ahora le voy a espolvorear Un poquito De semola Por encima Y ya lo ponemos Nada Esto ya Como os dije Lo dejamos aquí Para que se enfríe Para que luego Al rellenar Se puede rellenar bien Nada Como os dije Le voy a poner Un poquito De semola Y ya ponemos Pues nuestra mezcla Aquí Y el fuego Importante Dejarlo bajo Porque se tiene que hacer Muy despacio Para que no se queme Y ya está Pues ahora Lo vamos a arreglar Ponemos un poquito De semola O si no Pues un poco De aceite En la mano Nada Yo lo pongo Un poco de semola Para poder arreglar Y que no se te haga La mano Vale Pues ya está Ahora voy a traer Una tapa Lo tapamos Para que se haga Más rápido Nada Lo tapamos Como os dije Lo dejamos hacer Tranquilamente Unos 7 8 minutos Y ya le damos La vuelta Bueno Ya está frío El pollo Ahora lo vamos a deshuesar Como os dejé antes O no sé Que os dejé antes Yo creo que os dejé Algo diferente Eso Le vamos a quitar Todos los huesos Al pollo Así Hacerlo así Chiquitito O sea Quitarle todos Los huesitos Pues ya le vamos A dar la vuelta Como veis Ya parece que ya está hecha Ahora metemos así La tapa Le damos la vuelta Así De esta manera Así Ya está Está bien dorada Como la veis Ya está Ahora se va a cocinar Otra vez Unos 7-8 minutos Por este lado Y ya le apagamos Como veis El pollo Ya está Todo desguesado Aquí Nada Ahora lo que voy a hacer yo Es mezclarlo Con Con los huevos Estos En la salsa Que tenía Que hicimos antes Esto normalmente Pues se hace Una capa Por ejemplo De esto Otra capa De esto Y luego otra capa De almendras Que lo vamos a triturar Ahora Solamente nos faltan Ahora almendras Las vamos a triturar Con azúcar Pero yo Eso lo veo Una tontería O sea Voy a lo fácil Así que lo voy a mezclar Todo junto Lo voy a mezclar Junto con esta salsa Por eso os digo Lo podéis hacer Por capas Pero de poco Tengo mucho tiempo Así que lo voy a mezclar Todo junto Y ya está Porque luego Se come todo igual Pero bueno Eso luego Pues cada uno Como quiera hacerlo Pues así queda ¿Vale? Voy a lavar este plato Porque lo voy a necesitar Para formar la piscera Aquí Y voy a hacer Una así pequeña La cantidad que tengo aquí Es para una Más o menos grande Entonces voy a hacer Una así Y luego a lo mejor Me van a sobrar Para hacer unas Tres pequeñas Para luego congelarlas Lo que voy a hacer Es formarlas Y luego congelarlas El día que quiera sacarla Pues la saco La meto directamente Al horno Y ya está Tengo ahora aquí Las almendras Bueno Tenía muy poquitas Ya fritas Así que voy a freír Estas Tengo aquí 60 gramos Y aquí tengo 200 Entonces 260 gramos En total Podéis hacer 300 gramos O 200 gramos Lo que queráis De cantidad de almendras ¿Vale? Eso queda ya Al gusto de cada uno Freírlas Cuando todavía Está el aceite fría Estén bien crujientes Y se doren bien Y no estén por fuera Muy doradas Y luego por dentro Como crudas Aquí las almendras Ya están ya frías Un poco Ahora las vamos a triturar Ya con estas Vamos a añadir Tres cucharas De azúcar Más o menos Unos 70 gramos Es importante Triturarlo Con las almendras Ya está Pues ahora Lo voy a triturar Y vuelvo con vosotras Vale Ya está así No hace falta Triturarlo mucho O sea que se queden Un poquito así Un poco de trocitos No hay que molerlo Como lo veis Y ahora le vamos a añadir Un poquito de canela Una media cucharita Muy poco Y también Ahora lo vamos a recoger Para que se moja Un poquito Con agua de azahar Importante De momento Le voy a añadir Dos cucharas Vale Lo renovamos Así muy bien Vale Así tiene que quedar ¿Vale? Un poquito mojado Nuestras hojas Voy a utilizar Esta Más a filo Podéis utilizar Otras O sea cualquier hojas Para abstela Estas las podéis encontrar En carnecerías Tiendas árabes O podéis también Cogerla de Mercadona O sea con otro envase Vienen creo que 200 gramos Esta viene 480 Como os deje En el vídeo De Brio No 470 Trae Ya tengo aquí La mantequilla Como os deje De momento Así lo Si me hace falta más Ya añadiré un poquito más Y ya está Le cogemos A nuestras hojas Dejado aquí El sitio Para poder trabajar Bien Y hasta Cogemos Nuestras hojas A ver que ven Por aquí cerradas Por eso hay que dejar El relleno Que se enfríe bien Porque estas se rompen Muy rápido Estas hojas Eso es lo malo Que tienen Pero bueno Que se trabaja Muy bien Con ellas Vale Voy a coger De momento Dos Que vienen así Largas Y no tengo Aquí mucho espacio Uy Esto ya se ha roto Bueno ¿En qué es esto? Vienen trozos Vale Vamos a hacerla así De momento Dale Cogemos una Aunque se nos rompa Luego vamos a poner más Así que no No os preocupéis Si se rompe la primera Y como esta Se ha roto También Pues lo vamos a poner En el medio Que esta otra Lo hacemos así Lo hacemos como Un cuadrado Nada Pues ahora cogemos Nuestro relleno Una cucharada Y lo ponemos En el medio Un cuadrado Un cuadrado Gracias. 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 A 200ºC. Más o menos unos 20-25 metros, depende, ¿vale? Uno, pues eso, encendido, abajo y arriba y abajo, ¿vale? Y el horno. Y ya está. Tiene, como veis, la jersha. Ya la acabo de traer aquí a la mesa. A ver cómo está de sabor. Falta la abstila, sé que está todo bien en el horno, así que primero vamos a comer esto. Cuando recemos ya lo voy a coger. La sopa tiene una pinta. A ver si le vamos a poner un poquito de miel por encima. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Anas, ¿no quieres comer ahora? Anas. Que han comido hace poquito y ahora dicen que no quieren cenar, que está luego más tarde. La sopa ha salido buenísima, buenísima. Bueno. Es muy parecida a la receta que comí. O sea, la sopa que comí en Holanda. Está muy bien. Mejor que la de la otra vez, ¿sí? Ahí está. No ha quedado nada. Así que ahora vamos a tomar nuestro té. Mira, no sé qué está cogiendo ahí la cocina. Qué rico. Con hierba buena. Buenísimo. A ver qué tal. Mira qué rica. Hombre, el color, pues eso. Pero lo importante que por dentro. Está bien dorada. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Está buena? Pero está muy buena. Tiene nada que envidiarle la otra. Más saludable. Pues sí, está muy buena, ¿eh? Probarla si tienes esta semola. Está muy rica. Bueno, como veis, ya la acabo de sacar. Está bien dorada. Como veis, estas hojas se rompen muy rápido. No es como las otras. Pero bueno, eso está bien. Todavía está un poquito caliente. La vamos a decorar con azúcar glas. Es para que se quede así blanco por encima. Tengo también almendras trituradas aquí. Y un poquito de canela también vamos a necesitar. Luego la decoración, ya como os digo siempre, cada uno lo hace a su gusto. Yo lo voy a hacer así esta vez. A veces también le pongo miel por encima y luego almendras. Así por encima también queda muy bien. Así que eso. La decoración como queráis. Y así como queda por dentro, como veis. Está buenísima. Aunque por fuera no ha quedado muy bien. Como digo, las hojas estas se rompen muchísimo. Yo normalmente la grande la hago con las hojas estas de brick. Pero me gusta más como queda con esta. Aunque luego como digo el decorado, pues no queda muy bien porque se rompe. Pero está muy rica. Bueno, estas son las que me han sobrado al final. Ya las he rellenado ahora. Y solo las voy a congelar. Así quedan muy bien también. Y ya está. Pues las voy a congelar como os digo siempre. Las voy a poner así. Hasta que se duren. Y luego ya las recogeré en una bolsa. Como las hago siempre. Como los rollitos también. Nada. Me han salido al final seis. Así que me han salido bastantes. Y nada. Pues espero que os haya gustado este vídeo. No tengo panuelo. Por eso no me veis la cara para despedirme. Yo creo que ya ha sido muy largo este vídeo. Y bueno. Pues nos vemos en charla pronto. Adiós.